El convenio firmado por las empresas mineras y la comunidad empezará a beneficiar desde el próximo mes a las familias residentes en la vereda Plan Bonito. Bueno, el gobierno departamental viene haciéndole seguimiento, el acompañamiento en todo el proceso de las reuniones, de las mesas de trabajo, las mesas de concertación y superando todas las dificultades que se presentaron a lo largo, acompañando a las comunidades en un trabajo mancomunado. El secretario de Minas, Pedro Díaz, indicó que el proceso de reasentamiento no finalizó con la firma entre las partes, razón por la cual se hace necesario seguir de cerca cada paso que se dé en el proceso. De aquí se van a derivar un sinnúmero de compromisos por parte de las empresas y el gobierno local y nosotros seguiremos atentos en este acompañamiento para que se cumplan los compromisos hacia las comunidades. Al final, las partes involucradas en el proyecto aplaudieron el apoyo y acompañamiento de la gobernación del Cesar. Renato Urresta, gerente de la empresa Replan, operadora en el proceso de reasentamiento, tuvo palabras de elogios para el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Ha participado en la medida de lo posible y es muy importante que esté con nosotros. De igual manera, líderes de Plan Bonito, como Lorenzo Arias, alabaron el compromiso que tuvo el gobierno de la prosperidad salvo para que el proyecto llegara a feliz término. Esto es importante, esto es algo que estamos totalmente agradecidos todos.